Marce 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 Cuando llegamos ¿A donde vamos? Al Tokishen ¿Los cuatro grupos en Tokishen? Sí ¿Entran bien? Porque no fui nunca al Tokishen Sí, cuatro grupos Che, ¿cómo es cuando entras? ¿Tenés barrilla, baño? Sí La barrilla no se ve La barrilla no se ve ¿Los puedo llevar igual? No, no, no Como yo lo había pasado enganché siempre para ir a Yamana A Yamana, yo también Pero sabés que Ahora preguntamos ahí ¿Cuándo tengo señal? Eh ¿Tenés ensaladas servidas ahí? ¿Te parás? ¿Ensaladas autoservice? Primero les decimos que se sienten Después les decimos cuándo van a buscar las ensaladas Después se pueden sentar, ¿no? ¿Es así la cosa? Sí Llevan las barrillitas ¿Las bebidas les piden antes de la ensalada? Sí Sí Perfecto Llevan las barrillitas Ahí van a buscar Sí ¿Aquella parca usted? ¿Cómo? ¿Aquella parca? ¿Aquella parca? ¿Aquella parca van a usted? Sí ¿Deberíamos tener, no? Sí Sí Deberíamos tener, ¿no? Sí Sí Sí, llegando Parcán 3 después de las 3 y después de las 3. Así que si no estoy equivocado, debemos tener un extra free time para caminar en la ciudad. O sea, simplemente debemos tener un poco en el bus después de hacer el lanzamiento. ¿Y qué hora es el ship va a departar? No, no tengo eso. Ok. Cuando el capitán decide, creo. Sí, probablemente ya está listado, pero no tenía esa información. ¿Vale? Sí, probablemente ya está listado. ¿Qué es el número? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Camparo! ¡Suscríbete! Hay una segunda página, una página en caso de que salga de ruedas, pero intentamos descargarlo en la primera página, así que es más fácil cuando estamos volando. Gracias por ver el video.